Wall Street cerrando la última negociación bursátil de la semana a la baja, un balance semanal también en negativo para los principales indicadores por tercera semana consecutiva en una jornada en la que hemos visto esa cuádruple hora bruja que aumentaban la volatilidad en los mercados y en una sesión en la que también hemos tenido referencias macroeconómicas especialmente atentos a ese sentimiento del consumidor que llegaba a tocar máximos de los últimos seis meses. Mientras tanto en el Capitolio parece que los legisladores están a punto de acordar un proyecto de ley de gasto para evitar un próximo cierre del gobierno pero siguen sin ponerse de acuerdo en lo que se refiere a un próximo paquete de estímulo. Esto podría pesar sobre la recuperación económica en una jornada en la que también seguimos atentos a TikTok y WeChat después de que el Departamento de Comercio haya emitido esa orden que va a impedir que a partir del domingo se puedan descargar ambas aplicaciones en las distintas plataformas aquí en Estados Unidos. en una sesión en la que también veíamos como la rentabilidad del bono americano a 10 años se movía en el entorno del 0,69% el West Texas Intermediate cerrando ligeramente por debajo de los 41 dólares el barril. De momento así están las cosas para cerrar la jornada y la semana desde Nueva York.